Que tendrá Que tendrá una santa mía Que tú es el que pasa por ella Mientras vivan los días Y la lleva como estrella Y lleva un mantón de rosa Con perfume de alegría La marina es un huracán Y la guapa de la bahía Las más bravas Las más bravas y sus sequeros Colgando de voladores El sequero de Cholito Trabajando con su olerín Que tendrá Ay, ay, ay Que tendrá Ay, ay, ay Que tendrá una santa mía Que tú es el que pasa por ella Mientras vivan los días Y la lleva como estrella Que guapa la santa mía Es bonito y que está La belleza de su mujer La belleza de su mujer La belleza de su mujer Más bonito de España Que tendrá Ay, ay, ay Que tendrá Ay, ay, ay Que tendrá la santa mía Que tú es el que pasa por ella Mientras vivan los días Y la lleva como estrella Y se ejecuta Tiene una bandera Y es hecha de sangre y de sol Y se ejecuta Tiene una bandera Si a mí me quita Y ve que la quiero Entonces Yo no sé Tiene una bandera Y se ejecuta 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 Su raga más va a quitarme, va a quitar.